Quisiera retomar un poco el tema del foro, estoy de acuerdo con lo que han planteado anteriormente y especialmente lo que Ricardo Cheney planteaba sobre el marco en que se realizó y también con las palabras que el mismo Ricardo Foster nos dedicó al respecto. Pero me parece que hay algo que él no podía decir y que creo que corresponde que nosotros digamos y es que el marco propicio que encontró la realización del foro en este gobierno y en este proceso político que vive Latinoamérica, de todas maneras requería la audacia de alguien que se propusiera llevarlo adelante y tuviera la visión necesaria para imaginarlo, para tener confianza en que eso era posible. Porque yo creo que era difícil, no ha habido otros antes que pensaron que era posible hacer un foro de esa naturaleza, que tuvieron la decisión, la audacia de convocar a todas las personalidades que convocó sabiendo que, o creyendo, con seguridad iba a tener éxito. Un éxito que creo que no todavía se ve en toda su magnitud porque me parece que las consecuencias del foro recién han comenzado a dar frutos. Y que lo que plantea la compañera sobre la necesidad de que los videos se vean es una parte importante, es natural que surja esa propuesta. Es natural que surja esa propuesta porque creo que lo que el foro nos deja es para ser aprovechado por mucho tiempo y no solamente por los argentinos. No solamente por los argentinos. Creo que es importante para todos los procesos de transformación que se están desarrollando en el mundo y no solamente en Latinoamérica. Por lo cual creo que el compañero Ricardo merece una mención especial acerca de la importancia que tuvo su papel en la política cultural argentina de estos momentos. Lo último que quiero decir es que, bueno, como parte de Carta Abierta estoy convencido de que interpreto a todos cuando digo que nos sentimos orgullosos de lo que se hizo. Hay algunas cuestiones que también quiero plantear y que voy a aprovechar el planteo que hizo hace un ratito el compañero Valdor Temer sobre el tema del militar y demás. Creo que eso es lógico que surja en determinados momentos de la política internacional. planteo que, digamos, ponen sobre el tapete los riesgos militares que ve la región. Indudablemente el repudiable decreto norteamericano de Obama que constituye una agresión sobre el gobierno venezolano y el pueblo de Venezuela y además no solamente sobre Venezuela sino muestra sus intenciones sobre el resto de América Latina despierta opiniones de esa naturaleza, broncas, ¿no es cierto?, que a veces se canalizan de esa forma. Sin embargo, yo quiero decir que justamente lo que nosotros debemos hacer no es remarcar la cuestión militar en ese sentido. Creo que por el contrario debemos remarcar que América Latina constituye una región de paz y que eso es lo que debemos responder fundamentalmente. Y que hemos tenido un ejemplo, y el ejemplo nos lo dio Néstor Kirchner cuando el conflicto entre Colombia y Venezuela amenazaba con la paz en la región y esa iniciativa de nuestro presidente junto a otros presidentes latinoamericanos lograron conjurar las amenazas de la guerra a través de la política. Es decir, nuestra principal arma es la política. Esa es la arma que debemos manejar todos, la política. Y eso es lo que nos enseñaron nuestros propios dirigentes. Entonces, en ese sentido yo creo que el análisis de la situación internacional serio, grave, ¿no es cierto?, que estamos atravesando el foro, es fundamental para nosotros y la actividad en el campo de la política internacional también es fundamental para nosotros. El foro fue un reflejo también de esa situación y fueron infaltables las alusiones, las reflexiones y las posiciones acerca de lo que pasaba en Venezuela y de la actitud norteamericana. Pero es un momento de la vida política argentina y yo creo que eso tiene que tener una continuidad. Y creo que Carta Abierta tiene que dar una continuidad al análisis de la política internacional y a la acción en torno a la situación internacional. Y Carta Abierta tiene condiciones para ser convocantes de otras fuerzas y sectores políticos que se comprometan con el curso de los acontecimientos porque eso tiene importancia para nuestra propia sobrevivencia, tiene importancia para la persistencia del proceso político en Argentina. Debemos oponernos a la posición norteamericana y debemos exigir, junto a los pueblos de Latinoamérica, que Estados Unidos dé marcha atrás con el decreto que ha planteado y esa va a ser una demanda que en abril, en Panamá, va a tener el próximo encuentro de la CELAC y la UMASUR. En ese sentido, la Carta Abierta debe pronunciarse con claridad. Tuvimos un pronunciamiento sobre el tema de Venezuela, como son pocos los que tenemos, lo hicimos y fue oportuno, creo que fue oportuno y fue bien recibido, pero además podemos encabezar o por lo menos participar, ¿no es cierto?, de una acción política destinada a respaldar a los países norteamericanos en el próximo encuentro de Panamá, y debemos tomar una posición activa en ese sentido. Nada más compañeros, muchas gracias.